Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición central de Noticias 45 Sur. Este espacio informativo que se transmite precisamente a través de las plataformas digitales de Radio 45 Sur en www.radio45.cl y a través también de Facebook Live, de Periscope y de nuestra cuenta de Twitter. En alianza, por cierto, y como siempre, hace ya casi un mes con Radio Paraíso en el 90.9 de la frecuencia modulada, donde ustedes podrán escuchar esta emisión de manera diferida a eso de las 19.20, 19.30, 13.20, 13.20, 13.30 horas aproximadamente. Ayer, se lo decíamos, estuvo la presidenta Michelle Bachelet, primero en Puerto Vicente, durante la tarde acá en Coyhaique. Nosotros tenemos un completo reporte de lo que fue la visita de la mandataria a la zona, lo más probable es que sea la última antes del cambio de gobierno. Vamos a escuchar primero a la jefa de Estado en lo que fue la ceremonia efectuada en el Museo Regional, que ya vamos a escucharlo también, pero en donde se hizo el traspaso oficial de terrenos fiscales para la Universidad de Aysén, terrenos en los cuales se va a poder construir la infraestructura definitiva de nuestra Casa de Estudios Superiores. Esto fue lo que dijo al respecto la presidenta Michelle Bachelet. Pero además aquí, tal como acabamos de presenciar todos, no es verdad y ser parte, hemos firmado el traspaso de los terrenos. Son 23 hectáreas, me dijo la ministra, que a la naciente Universidad de Aysén, donde va a tener su residencia definitiva para seguir funcionando en sus propias instalaciones nuevas y modernas. Y yo creo que va a ser otro, que es justo aquí, después del museo, y termina como casi frente a la Universidad Uchal. Todo ese paño va a ser la universidad y llega hasta el río. Entonces está pensado también en toda una mirada que sea algún polo de atracción, y para el conjunto de la ciudad. Y también va a ser un gran motivo de orgullo para Coyhai, que se va a convertir rápidamente en uno de los puntales de este polo de crecimiento para la ciudad. En la Universidad de Aysén, y escuchábamos a Camilo, que nos hablaba de cuál había sido su experiencia, no es verdad. Es una realidad cada día más sólida. Y tú tienes mucha razón, porque hubo un gran... Nosotros armamos en este gobierno dos nuevas universidades estatales, en regiones donde no había universidades estatales. Una acá y la otra en O'Higgins. Y se producó profesores de altísima calidad. Jóvenes, muchos de ellos, que tenían volviendo doctorados de distintas partes del mundo. Los que estaban como en la primera línea de las áreas. Y habrá otros también no tan jóvenes. Todos tenemos oportunidades en la vida, yo creo. Bien, pues, eso era lo concerniente a la entrega de terrenos por parte del Fisco de Chile a la Universidad de Aysén. Y, posteriormente, se realizó la ceremonia de inauguración oficial del Museo Regional de nuestra zona, el Museo Regional de Aysén. También tenemos la cuña de la presidenta Michelle Bachelet, relevando, resaltando la importancia de esta infraestructura que tuvo un costo aproximado de 7.000 millones de pesos. Donde las raíces y la historia dialogan con un futuro prometedor, porque la región cuenta hoy con mejores bases. Estamos hablando de un terreno de 2,6 hectáreas y de 5.000 metros cuadrados construidos. Está, por un lado, el nuevo edificio que va a albergar la colección permanente. Tiene un auditorio y un depósito para resguardar las colecciones en las mejores condiciones. Pero, por otro lado, desde hoy, está abierto a la comunidad el sector patrimonial del museo, donde construcciones que son monumento nacional fueron rescatadas para poner la disposición de las oficinas, de los futuros talleres de la ciudadanía. Vemos que hay dos espacios para exhibiciones. La permanente exhibe la historia de este territorio, desde la instalación de las sociedades ganaderas a principios del siglo XX. Muestra la importancia de la lana y las pulperías en la economía local y el poblamiento regional. La exhibición temporal cuenta la evolución de los cetáceos de la tierra al mar. Y con esto se marca un hito reparador. La región de Aysén entra por primera vez en el circuito regular de exhibiciones. Eso quiere decir que va a poder tener acceso a muchas y muchas exhibiciones, porque hay todo un circuito donde se puede generar esa posibilidad. Y por qué puede hacerlo ahora es porque dispone de un espacio con las características adecuadas en materia de seguridad, de climatización y de un personal muy capacitado para hacerlo. Así que hay motivos para celebrar, porque este es el tipo de obras que permanecen, que reúnan a la comunidad, que articulan el territorio y fomentan la cultura. Bien, pues interesante la reflexión de la mandataria y aprovechó obviamente su presencia acá en Coyhaique para realizar una suerte de cuenta pública territorial, destacando, relevando los hitos más importantes de su gestión, su segundo mandato. Vamos a escuchar a la presidenta Bachelet refiriéndose al plan especial de desarrollo de zonas extremas y el sello que ha dejado esa inversión a nivel regional. Había que hacerse cargo de las demandas históricas. Y de esa conversa nace el plan de desarrollo de zonas extremas. Un conjunto de proyectos, 162 iniciativas para ser exactos, pero lo más importante pensadas desde Aysén y realizadas con la gente de Aysén. Una inversión histórica, una mirada integral, una mirada compartida que ha llegado a 78% de las iniciativas finalizadas o en ejecución. Pero es algo muy importante que tal vez ustedes conocían en lo cotidiano. Había tantos proyectos que ustedes añoraban. Y que dado que la población era relativamente baja, no pasaban con los criterios históricos estándares de apoyo a las inversiones. Y una de las cosas más importantes del programa especial de zonas extremas es que esto cambia radicalmente. Ya no se exigen los mismos requisitos que antes se exigían y que hacían que Aysén tuviera muy poquitos proyectos. Contundentes, importantes. Y por eso es todos los proyectos que hemos podido apoyar y de los cuales algunos vamos a ir conversando. Como Presidenta, creo en los compromisos y creo en los hechos. Y al igual que ustedes, sé que no basta con decir que uno está a favor de las posibilidades de desarrollo, de la equidad o de la descentralización. Las palabras se las lleva el viento. Por lo tanto, las palabras tienen que ser acompañadas de hechos. Hechos concretos. Bueno, y precisamente en esta breve reseña de su mandato dio cuenta de estos hechos concretos a los que la Presidenta hacía alusión específicamente. Relevó todo lo que se ha hecho en materia de obras públicas e inversiones. Escuchemos. En obras públicas podemos destacar los aportes a la integración con los avances en la Ruta 7 Norte y en su ampliación en las comunas del Zona Sur. O la construcción del Puente Aysén. La pavimentación del acceso a Bahía Murta. Los kilómetros de caminos básicos al interior de los parques nacionales. O en tramos como Puente Queulat y Puente Chucao. Lo mismo con las obras de mejoramiento del aeropuerto Balmaceda que al fin se hacen realidad. Aysén esperó por años respuestas como esta para mejorar la comunicación interna y con el resto del país. Y era hora de pagar una deuda del Estado. En salud también había que abordar un retraso notorio. ¿Qué se hizo? Ya nos hablaba nuestro enfermero del puerto Aysén. La normalización del hospital de Puerto Aysén con sus 14.000 metros cuadrados de infraestructura moderna y de calidad que tal como nos decía él, no tiene nada que envidiarle a una clínica privada. Incluso mucho mejor que muchas clínicas privadas. O el primer SECOF que acaba de inaugurarse en la población Corby. O las 17 nuevas ambulancias hoy al servicio de las familias. O el fondo de farmacia que entregó más de 200.000 recetas en forma gratuita. Bueno, y siguiendo en esta reseña del principal sello de su gobierno, en este de su segundo mandato, la presidenta Michelle Bachelet también resaltó finalmente el aumento significativo en la cantidad de médicos generales en localidades que nunca antes contaron con un profesional y también lo que se avanzó en materia de vivienda. Pero además, casi duplicamos la cantidad de médicos en atención primaria y dentistas. Y esa es la cara de la salud pública que queremos para Chile y para Aysén. Y en este mismo sector vemos cuando hay voluntad, se puede hacer una diferencia. Se han construido y entregado proyectos de vivienda donde ya hay familias que pasaron las nuevas fiestas en su nuevo hogar. Son los vecinos y vecinas de los comités de vivienda Buenavista, Aguas Clara, Coyhaique Alto y de los vecinos y vecinas del comité de vivienda Valle Nevado. Son parte de las 1.200 viviendas de calidad en construcción en este gobierno. Una ejecución histórica para familias de Coyhaique, Uyuhapi, Caleta Tortel, Chile Chico o Puertes Signe. Bien, pues esa fue esta cuenta regional de gestión entregada por la presidenta Michelle Bachelet ayer en la ceremonia de inauguración del Museo Regional de Aysén y el traspaso de terrenos para la Universidad Estatal de nuestro territorio. Cambiamos de tema y nos vamos ahora al ámbito policial porque ayer fueron formalizadas dos mujeres imputadas por el delito de tráfico de drogas. Una de ellas quedó en prisión preventiva y la otra con arresto domiciliario, según informó el fiscal Luis González Aracena. El día de hoy se formalizó investigación por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Luego fue una investigación desarrollada por el OS7 de Carabineros de Chile, en el cual se efectuó entrar y registro en un domicilio por autorización judicial y se incautaron drogas de tipo cannabis y cocaína en cantidades de 60 y 20 gramos respectivamente, además de armamento, específicamente un revólver en el interior y elementos que dan cuenta de la venta reiterada de droga, por lo cual el Tribunal decretó la prisión preventiva de una de las imputadas y la medida cautelar de arresto domiciliario de la segunda, lo cual fue apelado en audiencia y se revisará por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique. ¿Las imputadas son de Coyhaique? Las imputadas son de Coyhaique, formaban parte de diligencias de investigación contenidas en la carpeta en los antecedentes investigativos y fueron detenidas el día de ayer. ¿Tienen antecedentes anteriores? Sí, tienen antecedentes anteriores. Bien, pues, prisión preventiva para una y arresto domiciliario nocturno para la otra imputada por el delito de tráfico de drogas y porte de arma de fuego. Vamos ahora a otro tema, porque en la última sesión del Consejo Regional de Aysén efectuada la semana pasada, se aprobó una importante cantidad de recursos para poder traspasarlos a la Municipalidad de Chile Chico de manera que ésta pueda generar proyectos que permitan contratar mano de obra local. Todo esto ante el cierre temporal de la minera Cerro Bayo. Vamos a escuchar primero al consejero regional, Ariel Keim, quien se refiere a lo positivo que resulta esta asignación presupuestaria para esa comuna. A raíz del grave problema que está ocurriendo en la comuna de Chile Chico, ya para nadie es un misterio, ¿cierto?, la situación, la delicada situación que estamos viviendo como trabajadores, particularmente atendiendo a que la empresa minera, que era quien solventaba gran parte del empleo en la comuna de Chile Chico, hoy día se encuentran con sus faenas paralizadas. Hecho que obviamente ha generado, hoy día hay una alta demanda de empleo y por lo tanto ha sido absolutamente necesario poder generar una instancia de apoyo con recursos que permita generar nuevos empleos, ¿cierto?, y absorber hoy día la demanda que existe en la comuna de Chile Chico. Así que bastante conformes hoy día con las gestiones que se han realizado también por parte del sector, por parte del Ministerio del Trabajo. Ahí la Ceremi estuvo haciendo la presentación de la situación actual de Chile Chico y bueno, nosotros como consejeros regionales ya teníamos, si bien es cierto, un preacuerdo del Pleno del Consejo Regional de apoyar con recursos en el momento que sea necesario. Hoy día hemos ratificado ese compromiso con la aprobación de 450 millones de pesos que van a venir directamente, ¿cierto?, en apoyo a generar mano de obra, a generar empleo para las y los trabajadores particularmente que hoy día fueron finiquitados del sector minero, ¿cierto?, que es en realidad la emergencia que hoy día gira en torno a esta situación. Así que muy conforme, esperamos que prontamente el municipio, ¿quién va a hacer esto?, ¿quién va a recibir estos recursos?, pueda... Bien, pues, y el consejero regional Jorge Ereme, también representante de la provincia general Carrera, relevó el impacto que van a tener estos 450 millones de pesos que van a permitir crear cerca de 200 fuentes laborales y mitigar así en parte el desempleo que hoy afecta a muchas familias de la Ciudad del Sol. 450 millones para generación de empleo para nuestra comuna de Chile Chico, lo cual obviamente viene a mitigar en parte, ¿no es cierto?, lo que se ha producido con la empresa minera, ¿no es cierto?, con los cesantes en nuestra comuna. Así que contentos por el apoyo también de cada uno de nuestros colegios consejeros y consejeras de la región, por apoyar también y entender la importancia, ¿no es cierto?, de este tema para nuestra comuna de Chile Chico, pero también por haber comprendido que necesitábamos... Bien, pues, vamos ahora a escuchar las declaraciones de la Ceremi del Trabajo Rosana Valdez, quien también destacó esta aprobación de parte del Consejo Regional de Aysén para poder generar fuentes de trabajo allá en Chile Chico. La minera ha tenido un cierre temporal de faena, pero eso deja desempleados a un gran número de trabajadores, de los cuales alrededor de un 80% vive en la comuna de Chile Chico. Estamos hablando de cerca de 300 personas que hoy día han perdido su fuente laboral y que probablemente haya... se sumen unos más ahora a fin de año. Por lo tanto, como siempre ha sido en estos casos, desde el gobierno hemos tenido un especial cuidado con poder cautelar estos casos especiales y tener medios de proteger a los trabajadores. Entonces, hemos estado trabajando en dos líneas. Por un lado, una línea que tiene que ver con poder entregar capacitaciones con manutención para que pueda haber reconversión laboral que se hace a través de SENSE y que partiría ya ahora en el mes de enero, pero ahora también pudiendo entregarle un monto mucho mayor como marco fril de empleo a la comuna de Chile Chico, que sabemos que además va a tener que poder administrar estos fondos para generar empleo para este grupo de trabajadores que son los que hoy día están siendo afectados. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL Y continuando con nuestro informativo, hoy terminó de funcionar la Comisión Regional de Seguridad Laboral un cierre de año, pero también el cierre de un proceso. Esta es una comisión que se creó durante la actual administración y que obviamente espera prolongarse en el futuro gobierno. La Ceremi de Salud, Ana María Navarrete, se refirió precisamente a los temas más relevantes abordados al interior de esta comisión con presencia del sector público y privado. A nosotros ha sido un importante avance también participar en esta mesa de seguridad y salud en el trabajo en esta mesa del sector público que está originada justamente por un gran accidente que tuvimos en nuestra región y lamentable también. Entonces, toda la acción de la autoridad sanitaria es proteger la salud de los trabajadores, estar por el tema de la salud ocupacional permanentemente en distintas faenas y lugares de trabajo. y yo podría decir que justamente eso es lo que muchas veces nos complejiza, el poder tener una mayor cobertura de todo el trabajo que se realiza en esta región que es geográficamente muy dispersa y para eso necesitamos un número importante de fiscalizadores también en terreno que puedan hacer cumplir todas las normas laborales que tienen que ver con la seguridad y salud de los trabajadores. ¿De acuerdo a las estadísticas y si es una región segura en el ámbito laboral? Según las estadísticas, tenemos una región a pesar de toda su dispersión geográfica y de trabajos que son de bastante riesgo como es la zona minera y los accidentes que hemos tenido igualmente es una región que presenta un riesgo moderado y no sobresale frente a otras regiones. Gracias. Bien, pues, y sobre el mismo tema, la titular del trabajo y previsión social, Rosana Valderas, también destacó el trabajo realizado, la incorporación del sector público y del sector privado y por supuesto los acuerdos a los que se llegó en esta Comisión Regional de Seguridad Laboral. Esta es la culminación de un trabajo de más de dos años en una comisión bipartita junto a NEF, donde hemos podido trabajar, por un lado, el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero en el sector público, formar un protocolo también de acción, lo cual no ha sido fácil porque sabemos que muchas veces, aunque hemos ido implementando como gobierno distintas políticas públicas que tienen que ver con la seguridad y la salud de los trabajadores, a veces es complejo poder hacerlo carne también en los distintos servicios públicos y sobre todo en regiones como la nuestra, donde a veces los riesgos son mayores, especialmente cuando se trata de traslado. Y además, el poder haber trabajado en una mesa de buenas prácticas laborales, que tiene que ver con un instructivo presidencial donde se busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, ha sido un trabajo enriquecedor y que esperamos que, por supuesto, que continúe, que no quede aquí, porque hay todavía mucho en toda esta temática en lo cual avanzar. ¿Qué es lo más difícil, aparte del tema geográfico, aparte del tema de los traslados? ¿Qué otra situación dificulta un poco avanzar más rápido en esto? Bueno, en la parte de seguridad laboral, muchas veces las infraestructuras no son las más amigables. Entonces, ese es un tema importante que yo creo que se tiene que resolver y va a ser parte de los próximos gobiernos que asuman esta función que puedan también tener en cuenta esta situación que es tan importante para los trabajadores. Bueno, y quien también nos entregó su opinión, su reflexión en torno a la labor desarrollada por esta Comisión Regional de Seguridad Laboral, fue la presidenta de ANEF, Jessica Almona Cid, quien también valoró lo poquito que se ha avanzado en esta materia, pero también planteó la necesidad de poder seguir manteniendo en funcionamiento esta comisión en el futuro gobierno. Bueno, hay que recordar que esta mesa se pide desde la ANEF a propósito de este lamentable accidente donde perdimos a dos compañeros, Pedro y Felipe. Esto fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera y nosotros le exigimos a la autoridad poder sentarnos a conversar en una mesa donde estén representados los trabajadores y así como en este gobierno pudimos concretar algunas cosas, se hizo un trabajo muy importante respecto a un protocolo de seguridad laboral que regula principalmente los cometidos funcionarios que es donde hemos detectado la mayor problemática que tienen los trabajadores por el territorio como todos ya conocen que es la región de Aysén y bueno, quedan tareas pendientes como ya manifestó acá, el hacer y el trabajo, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con los ambientes laborales, con las condiciones laborales, hay muchos servicios públicos que no cuentan con las condiciones mínimas ya que son casas de habitación que han sido remodeladas para ser servicios públicos y respecto a la mesa de buenas prácticas laborales nosotros logramos instalar en los servicios públicos que se generen pequeñas instancias bipartitas de participación entre la asociación de funcionarios y la autoridad donde se puedan velar por los derechos laborales, los ambientes laborales y las condiciones laborales de los trabajadores del sector público así que consideramos que este ha sido un avance y esperamos nosotros que se dé continuidad con el próximo gobierno Bien, pues va a depender entonces de la próxima autoridad sectorial en este caso de la o el Ceremi del Trabajo que asuman el gobierno del presidente Piñera el análisis de si es pertinente o no continuar o terminar con el funcionamiento de esta Comisión Regional de Seguridad Laboral Queremos enviar un cordial saludo a la Teletón a todas las familias vinculadas a esta gran obra benéfica que es parte del alma del ADN de todos los chilenos y chilenas porque hoy el Instituto Teletón está resaltando su cuarto año de vida así que vaya desde Radio 45 Sur y de Paraíso también un saludo a todos quienes están vinculados a Teletón Nosotros mañana estaremos en una actividad convocada por el alcalde de la comuna de Río Ibañez Marcelo Santana que enviene a Coyhaique a detallar las actividades de verano que ha organizado ese municipio y que se van a focalizar no solo en Puerto Ingeniero Ibañez sino que también consideran a las demás localidades de esa comuna Puerto Río Tranquilo Puerto Sánchez Bahía Murta y Villa Cerro Castillo además de Península Levicán y otros poblados un poco más dispersos así que ahí vamos a estar también para llevarles a ustedes en nuestro informativo todos estos panoramas estivales que ofrecerá el municipio de Río Ibañez son las 12 horas con casi 55 minutos dejamos hasta aquí la entrega informativa como siempre les agradecemos su compañía y los dejamos cordialmente invitados para que mañana en este mismo horario nos volvamos a reencontrar para conocer toda la actualidad informativa de nuestra red de Aysén un gran abrazo y hasta mañana con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva muy buenas tardes a todos los que escuchan la radio 45 sur les mando saludos desde Virginia Estados Unidos escuchas radio 45 sur la mezcla perfecta entre la música y tus oídos su marca puede ser parte de la 45 contáctenos a través del correo radio 45 sin